Gracias por continuar con nosotros y bueno, ya nos acompaña Marlene Velázquez y Alberto Castañeda que vienen del Festival de Escena Abierta. Muchas gracias por venir desde Guanajuato. Sí, buenas tardes. Oye, este es el segundo festival, pero me gustaría que nos platiquen primero cómo surge la idea de hacer un festival de este tipo en Guanajuato. Bueno, todo comenzó porque en Guanajuato hay muy pocos espacios para la muestra del teatro de la danza. Sí hay eventos, obviamente, pero siempre es necesario más. Nosotros hacemos teatro, como Teatro Andas Sin Zapatos, y nos surgió esta idea de poder traer más gente y también mostrar el trabajo de la gente de Guanajuato. También trabajos nacionales y bueno, también internacionales. Hemos tenido la fortuna de que sea internacional. Entonces, ese es el propósito, mostrar el trabajo escénico, tanto de los guanajuatenses como de personas de la República Mexicana y de fuera del país también. ¿Y quién lo organizó? ¿Cómo se unieron para formar esto? Porque entiendo que es una iniciativa, digamos, independiente, ¿no? Pues sí, Teatro Andas Sin Zapatos, a nosotros nos surgió la idea, pero como somos o fuimos estudiantes de la Universidad de Guanajuato, tenemos el apoyo de la Universidad de Guanajuato. Pero en sí nosotros, nosotros solos armamos la convocatoria y nosotros solos seleccionamos las propuestas, armamos los presupuestos y ya acudimos después con la universidad para que nos den espacio en los apoyos o aviáticos. Bueno, sí, esos preparativos. ¿Y cómo fue recibido el primer festival el año pasado? ¿Cómo les fue? Tuvimos bastante gente todo este tiempo. El año pasado tuvimos, fueron en lugares especiales, ¿no? Fueron en cafés, en pequeños centros culturales. Nos alejamos un poquito de los teatros en ese año y tuvimos casi repleto todos los lugares, en todas las funciones y en los talleres también tuvimos muy buen... Muy buen recibimiento. Muy buen recibimiento. Entonces, ¿qué es lo que se tenía en común de lo que sucedería, del trabajo de un bailarín, de un artista, de un teatrero, de un pantomimo, de un acróbata? ¿Qué es lo que se tenía en común, de un acróbata? Todo lo que es arte escénico. Entonces, a final de cuentas, a escena abierta lo que trata es de discurrir sobre lo que es el arte escénico, encontrar un punto en común. A diferencia del Cervantino que es el festival en sí O sea, ustedes además de las puestas en escena ¿Qué habrá? ¿Realizan otro tipo de actividades? No sé, académicas, talleres Sí, hacemos talleres y también tratamos de que En este año tenemos, el año pasado y este año hubo charlas Con los mismos artistas que presentaban sus funciones Y con gente que invitamos Gente que hace teatro en Guanajuato desde hace ya muchos, muchos años Y también la idea es que ellos mismos O nosotros mismos como organizadores Con los invitados, con el público en general Podamos charlar sobre el trabajo que se hace Y cómo ellos manejan sus gestiones Cómo ellos se han ido desarrollando como artistas escénicos Cada quien desde su trinchera Y problematizar un poco esta situación ¿Qué sucede cuando pones a un bailarín y a un actor A discurrir sobre el trabajo? A encontrar puntos en común Y es más o menos la idea de las charlas Y también de los talleres O incluso el público, o sea, está acostumbrado que Pues si es teatro hay diálogo Y si es danza, bueno Pero cuando hay mezcla Como que todavía no se sienten cómodos Pues sin tener una definición de lo que están viendo Sí Y bueno, la idea acá es que Si hay un lenguaje en común O sea, cuando se hace danza, se hace teatro Hay discursos que los separan Pero también hay elementos que los unen Y que se vea esto como un arte escénico Que se va complementando entre todos Y bueno, pues díganos ¿Qué será lo que veamos mañana que comienza el festival? ¿Cuántos días dura? Dura cuatro días Normalmente lo hacemos O el año pasado también fue de cuatro días Tenemos una programación bastante completa Mañana que es la inauguración Nuestra obra inaugural Es a cargo de nuestro invitado internacional Que es Ibotura La compañía Ibotura Es de Títeres Teatro de Títeres ¿Y de dónde vienen? De Buenos Aires De Buenos Aires, Argentina Ese mismo día por la noche Vamos a tener otra función de danza Es a cargo de la compañía Larvaratorium Con la puesta en escena Escafandra Y vamos a tener más funciones el miércoles Cuentacuentos Se llama Bernardo Gobea Y va a estar con cuentos de animales y de mascotas Y luego ese mismo día Factotum Escena Que de hecho son de León Van a estar con Moliere por ella misma Y el jueves va a estar una compañía de Celaya Brava Teatro Con sobre todo lo último Esta propuesta es interesante Porque es microteatro Va a ser en una habitación de una casa Precisamente para buscar otros espacios El DASP va a venir Imaginarte Es de Querétaro Con Encuentro Se llama la obra Y el viernes es el último día Con Álamo Blanco Viaje Escénico También vienen de Querétaro Ellos presentan un lugar llamado Totter y Fanny Y la obra de clausura Va a ser a cargo de la muralla Ellos vienen desde Tijuana Con la obra Cuarto Menguante Y bueno, vamos a tener tres talleres También a lo largo de los cuatro días Taller de Pantomima Taller de... Ese lo imparte Alejandro González El Mimo Joy Y el de Catacali Y el trabajo del actor occidental A cargo de Eugenia Cano Y un taller de títeres De nuestro invitado ¿Se requiere algún nivel para ir a los talleres? O puede ir cualquier persona que le interese Cualquier persona interesada ¿Hay lugares? ¿Todavía hay lugares? Sí ¿Dónde pueden inscribirse o ver más información sobre eso? Pueden escribir al correo a escenaabierta.gmail.com O buscarnos en Facebook como Teatro Andas Sin Zapatos La página del festival A Escena Abierta También ahí pueden escribirnos Y bueno, también para que aprovechen y vean la programación completa ¿Qué escenarios serán más o menos, así si quieres, a grandes rasgos para que la gente... Este año trabajamos con el Museo Iconográfico En los Patiecitos El Patio del Mesón de San Antonio El Teatro Principal El Teatro Principal El Convento... El Museo Ex Convento de Aguino Aguino Y... Y... Ah, la Capilla Barroca del Museo del Pueblo también Sí Este año somos más subterráneos Sí La mayoría es piedra lo que tenemos de fondo ¿Y el Teatro Principal ya dijimos? Bueno, ahí está la página de Facebook Sí Para los interesados ¿Y tiene costo los espectáculos, los talleres? No, las funciones, bueno, son por cooperación voluntaria Para todo lo recaudado va para los grupos De los talleres sí tienen costo, 300 pesos todos Igual el dinero es para los maestros Y de ahí en más, bueno, sí Y la charla, las otras actividades Ah, vamos a tener la presentación de un documental o cortometraje sobre el grupo local Que el director fue Raúl Catalán Lo vamos a estar presentando Ese es gratuito Igual las charlas son gratuitas Las funciones, cooperación Y los talleres sí tienen costo Muy bien Pues les agradecemos mucho Mañana empiezan y hasta el viernes Sí ¿Los horarios más o menos de...? De las funciones están entre... Varían, pero algunas son a las 5, a las 6, a las 8 de la tarde y noche Bueno, para que chequen entonces pues el programa completo Pues muchísimas gracias y mucha suerte Muchas gracias por invitarnos Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con la información nacional e internacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!